Hey chicas y chicos, antes de empezar este video, pues quiero mencionarles una cosilla Muchísimas gracias a Roar Game Store, esta tienda ecuatoriana Localizada en Machala, pero hace envíos a todo el país, así que si quieres ecuatoriano Tienen muy buenos precios, te recomiendo Debido a ellos, he podido hacer un sorteo de una copia física de God of War Para las personas que vivan dentro de Ecuador Pero para las personas que vivan fuera, voy a sortear una copia en digital ¿Cuándo va a ser el sorteo? No he concretado fecha, pero en unos 10 días ¿Cómo concursas? Pues por supuesto, siguiéndome en las redes sociales, en mis canales Pero principalmente, comentar Al menos en los videos de este canal y en los videos de Kenk y Kaseks Los ganadores serán elegidos de ahí Hey chicas y chicos, sean bienvenidos a un nuevo Super Kenk Show El día de hoy vamos a hablar de God of War, así es Y es que vamos a empezar a hacer una serie de videos sobre ciertos personajes clave De el último título de la franquicia El día de hoy vamos a hablar de Baldur Y es que es uno de los personajes más enigmáticos de la mitología nórdica Más importantes también de la mitología nórdica Y que increíblemente tuvo un papel muy importante y muy clave en el último juego Entonces vamos a hacer una recapitulación de lo que fue la historia de este personaje dentro del juego Pero también vamos a hacer una pequeña comparación con su contraparte de la mitología nórdica Nuevamente, no hace falta aclarar que van a venir spoilers Así que sin más preámbulo, ¡empecemos! Entonces, bueno, ahora sí En los poemas nórdicos, Baldur es representado como el dios de la luz Como el dios de la verdad Es un dios que era amado por todo el mundo No había un solo ser al cual Baldur le caía mal Bueno, uno Loki A Loki sí, pero bueno El hecho es que Baldur era muy querido por todos Sin embargo, se llega a profetizar que él iba a morir Y eso puso muy triste a su madre, Frigg Entonces lo que Frigg hace es viajar por todos los reinos, los nueve reinos Y le pide a las personas, a los seres, a los animalitos, a las plantas, a las rocas, al agua, etc. Absolutamente todo que prometan no lastimar a Baldur Y se cumple Casi todo lo que existe promete no lastimar a Baldur Con excepción del muérdago Loki astutamente escondió el muérdago de Frigg Con eso Frigg no encontró al muérdago para pedirle que no lastime a su hijo Después básicamente lo que Loki hizo fue crear una flecha de muérdago Y darle al hermano de Baldur llamado Oder Aquí es cuando se pone interesante Como Baldur era invulnerable a absolutamente todo Los dioses empezaron a probar con ello, ¿no? Le lanzaban cosas, etc. Y decían, ah bueno, no le pasa nada, no le pasa nada Hasta que llega Loki Le da la flecha nuevamente de muérdago Al hermano ciego de Baldur Y le dice, lánzale con la flecha Disparale la flecha Claro, todo el mundo decía, no le va a pasar nada Porque él es invulnerable Sin embargo, la flecha le hirió mortalmente en el pecho Y Baldur murió Y también muere su hermano Y ambos son enviados a Helheim La cosa es que no queda ahí Como Frigg y Odin estaban muy tristes Heimdall decide ir a Helheim Y se entrevista con Hela, la hija de Loki Y le dice, por favor, devuelve el alma de Baldur Permite que él regrese al mundo de los vivos Permite que él regrese a Asgard Hela sin embargo puso una condición Si es que todas las cosas que existen Lloran por la muerte de Baldur Baldur va a regresar Y nuevamente casi todo el mundo lloró por Baldur Las plantas, el agua, etc, etc, etc Excepto una giganta Una giganta se rehusó a llorar por Baldur Y por eso Baldur permaneció muerto La giganta era de hecho Loki La cólera de Odin por la muerte de su hijo Fue tan grande que tomó a Loki Y le encerró bajo el mundo Le encerró en Hel Y él iba a ser torturado ahí por toda la eternidad Una serpiente iba a dejar caer veneno sobre Loki Y se dice, según los nórdicos Que cada vez que caía veneno sobre Loki Loki se estremecía de dolor Y ese dolor eran básicamente los terremotos A pesar de todo esto el daño estaba ya hecho Y la muerte de Baldur representaba un augurio malo Porque al morir este El Ragnarok estaba cada vez más cerca Ya que de acuerdo a esta profecía apocalíptica Baldur iba a revivir al final del Ragnarok E iba a gobernar un nuevo mundo en paz, en armonía, en tranquilidad Después de que todo el mundo se haya matado en la gran batalla Que es el Ragnarok Entonces básicamente matar a este personaje Significó acercarse estrepitosamente hacia el fin del mundo Entonces esa es la versión de la mitología nórdica La versión de Santa Mónica es un poco diferente Pero mantiene la esencia de lo que es el personaje Si bien el giro que le dan al mismo es muy interesante La versión digamos de Matt Sophos, de Cory Barlock, etc. es la siguiente Como Baldur es bendecido Con la capacidad de no ser lastimado por nada Él pierde los sentidos Y al perder los sentidos como del gusto, del olfato, del tacto, etc. Entonces él está vivo pero él no puede disfrutar de estar vivo Porque no siente absolutamente nada Esto le causa un problema psicológico Un trastorno tan poderoso Que el resto de su vida desarrolla un odio por su madre Y desarrolla un deseo por tratar de liberarse De lo que él empezó a ver como una maldición La explicación aquí sin embargo es que Freya vio en las runas Que Baldur iba a tener una muerte temprana Y por ello le lanzó un hechizo en el cual él iba a ser invulnerable Sin embargo debido a la magia Vanir No podía ser vulnerable a absolutamente todo Tenía que ver al menos una cosa a la cual él no sea invulnerable Esa cosa, el muérdago Básicamente la versión de Santa Mónica Es para justificar la ausencia de Loki en la historia Básicamente dicen Ah bueno, como no hay Loki No podemos meter a Loki porque Loki es Atreusen Vamos a hacer que la magia Vanir Tenga siempre como esta seguridad Este plan B En el caso de que tú quieras revertir lo que hiciste Tiene que haber al menos una cosa que revierta tu hechizo El hecho es que poco después de que Baldur fue bendecido Con la invulnerabilidad Ocurrió que Freya fue expulsada de Asgard Esta es una historia que no voy a volver a repetir Pero la resumo Básicamente Thor empezó a matar a los Jotun A los gigantes Freya no iba a aceptar eso Por lo que decide abandonar a Asgard Pero antes de abandonar a Asgard Odín le lanza un hechizo Y básicamente le expulsa Por ello Baldur no pudo tener a su madre cerca Durante 100 años Para pedirle que revierta el hechizo Y eso solo ayudó a que el odio hacia la madre Se haga más y más grande Baldur hasta este punto Obviamente era el hijo heredero de Odín Y si era el más querido El más respetado en los nueve reinos Sin embargo Él tuvo un problema psicológico Él se trastornó por la maldición Básicamente que le dejó caer su madre Después de que Faye muere Kratos tala los árboles Que Faye había colocado alrededor de la casa Para que no se acerquen ni dioses Ni draugurs, ni trolls, ni nada Y al talar esos árboles Se revela la localización de esa casa Por la cual Odín Manda a Baldur A que vea que había ahí Odín sospecha que había Un gigante escondido En el Midgard Cuando Baldur llega Él no sabía exactamente Que iba a encontrar Él solo sabía que estaba buscando Información del Jotunheim Que estaba buscando un Jotun Y básicamente Él estaba interesado en esto Porque Odín le miente Odín le dice que Los Jotun son capaces Van a ser capaces De liberarle De su maldición Esta es una parte muy curiosa Porque cuando Baldur llega Y le ve a Kratos Baldur le dice Ah, yo pensé que ustedes eran más grandes Y más civilizados Kratos piensa Que Baldur sabe que es griego Pero Baldur Básicamente estaba pensando Que Kratos era un Jotun Por eso dice Pensé que eran más grandes Y más civilizados Porque los Jotun Eran mucho más desarrollados En el campo Digamos Cultural Que otras razas De los Nueve Reinos No estoy tan seguro Si es que Odín Hubiese tenido el poder De curarle Él mismo a su hijo Pero lo cierto es que Aunque hubiese tenido el poder No lo hubiese hecho Odín a este punto Le interesa muy poco Lo que pueda pasar Con el Midgard Con Asgard O con los Nueve Reinos En general Sus hijos Su familia No Odín está más interesado En sobrevivir Al Ragnarok Así que no importa los medios La meta es Sobrevivir Al Ragnarok Al final del día La cuestión es esta Baldur Es un dios Que está desequilibrado Cada día sufre Por no poder Disfrutar De la vida Por lo tanto Básicamente Eso no es vivir Como villano Su motivación Está clara Y de hecho Se podría decir Ni siquiera es un villano Kratos Simplemente estaba En su camino Pero él Realmente no era Un personaje Malvado Como se convirtió En Odín O su hijo Thor Él era un personaje Que solo quería Una cosa Y una cosa Liberarse De su hechizo Eso era Lo único En lo que pensaba Es muy triste Que Kratos No logró Convencerle De que su camino De venganza Solo iba a terminar Mal El odio Que le desarrolló A su madre No iba a llevarle A ningún lado Kratos por supuesto Estaba hablando Desde la experiencia Porque él mismo Odiaba también A su padre Y de hecho Kratos quería Que Valdur No cometa Su mismo error Esta es una De las cosas Maravillosas De este juego Kratos llegó A sentir Empatía Por el villano Niño Óyeme bien Soy de una tierra Llamada Esparta Hice un trato Con un dios Que me costó Mi alma Maté a muchos Que se lo merecían Y a muchos Que no Maté a mi padre Y tuvo que matar Al villano Solo para proteger A Freya Por supuesto Que en todo esto Freya No lo ve De ese punto De vista Freya ve a Kratos Como el monstruo Que mató A su hijo No sé Si es que Freya Va a ser Enemiga o aliada De Kratos En el futuro Pero es más que obvio Que la muerte De su hijo Le va a afectar Gravemente Como afectó A Kratos La muerte De su familia Le dolió Bastante Pero bueno Chicas y chicos Ese ha sido El video De el día de hoy Espero les haya gustado Y si es que fue así No se olviden De dar un gran like Y compartirlo Ayuda mucho al canal Déjenme saber En los comentarios Que han opinado De el video El próximo que haga De este tipo Va a ser sobre Tyr Pero que otros personajes Quieren saber ustedes Allá abajo Mimir Quieren saber de los hermanos Sindri Y Brock De Thor De Odin Etcétera Etcétera ¡Gracias! Gracias por ver el video.